¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. El día de hoy, como estáis viendo en el título, tenemos un nuevo reto y es que hoy vamos a enfrentar a estos tres principales artistas que han participado en el juego de Fortnite. El día de hoy vamos a enfrentar al señorito Travis Scott vs. Marshmello vs. Ariana Grande. Ya sabéis que el primer artista que decidió participar y apostar por este pedazo de videojuego fue el señor Marshmello con su concierto en Parque Placentero. Literalmente este concierto nos sorprendió a todos, pero es que después alucinamos muchísimo más con la llegada de Travis Scott a la tienda de Fortnite y con un nuevo concierto que literalmente destruyó todo el mapa. Y por último chicos, en la temporada número 7 del capítulo 2 llegó la señorita Ariana Grande que también nos sorprendió con un pedazo de concierto que estuvo muy pero que muy chulo. Hoy os traemos un retito donde vamos a enfrentar a estos tres pedazos de artistas y chicos, poned en los comentarios antes de ver el vídeo qué concierto os ha gustado más. Dicho esto chicos, espero que os guste el vídeo, reventad los likes, no olvidéis suscribiros para más vídeos como este y recuerda apoyarme en la tienda con el código NEWCRATIVE. Ahora sí que sí, dentro vídeo y espero que os encante. Full tryhard modo Travis Scott. Aquí tenemos, mira la mochila, el pico de Travis, ojito. La lamento de Travis está muy guapo, eh gente. También tengo gestos. Tenemos esto, que sería el gesto de la cabeza. A ver, este sería el otro gesto. Y luego por último tenemos el otro, que es un graffiti, ¿no? Ahí está. Estos serían todos los cosméticos de Travis. Tenemos aquí el gesto de Ariana Grande, tenemos literalmente su skin, lo que no sé si tengo su pico. Vale, esta mochila, la mochila de Ariana Grande es el de esto creo. Y el pico de Ariana Grande es este. Uh, bonito, bonito. Ariete de Ariana Grande y el a la delta de Ariana. Este es. Uh, vale, pues gente, vamos con la señorita Ariana Grande. Vamos a ver familia qué tal lo hace Marshmello. Uy, me tengo que quitar los camuflajes. Pues chicos, como estáis viendo aquí, vamos a usar ahora Marshmello. A ver qué tal sale la partida. Esta va a ser una pública, va a ser difícil, la verdad va a ser muy complicado. Y veremos, chicos. De momento Marshmello tiene este gesto, que no tiene sonido, porque si no me equivoco tiene el copyright. Lleva el pantalón al revés. No, eso los quería comentar, gente, que Travis tiene estilos. Bueno, también los tiene la skin de Ariana y la skin de Marshmello. Que son los conciertos así principales. Marshmello en el capítulo 1, Travis en el capítulo 2 y después Ariana también en el capítulo 2. A mí el concierto que más me gustó fue el de Travis. Creo que fue impresionante y rompió récords. Fue increíble, chat. Ahí está, señorita Ariana Grande. Vamos con su gesto. Vamos a ir a por aquí, chat, a ver qué tal. Y vamos a ver quién gana. Me pela en spot, eh. Vamos, Ariana. Confiamos en ti. Voy a intentar caer aquí para pillar la llama, ¿vale? Para pillar algo de Mats. Y ya luego directamente caeremos donde el de esto rojo. Hostia, qué guapo el ala delta de Marshmello, chat. Muy guapo el ala delta de Marshmello. A ver qué tal. Vale, pues tenemos aquí un arma. No me pelea nadie, ok. No me peleáis. Perfecto. Vale. Me llevo esto. Por aquí cerca hay una llama. Que tiene un 100% de aparición. ¿Me puede tocar un loot peor, gente? He abierto tres cofres y me han tocado tres fusiles. ¿Vale? ¿Vale? Una kill. Hay más gente, eh. Ok. ¿Vamos a Ariana? Me van a pelear, creo, eh. Me ha pillado todo el loot, eh. Dame algo, dame algo, por favor. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer la que la he hecho con Marshmello. No me lo podría creer. Mira, la idea es robarle todo el loot, chat. No le tocó escudo, eh. También mala suerte. Venga. Pues muchas gracias, bro. Pues muchas gracias. Ahí está el señorito Travis. Gracias, brother. Vale. Bonito. Oh, pues empezamos bien, eh. Empezamos muy bien, eh, chavales. Me gusta, Travis. Bonito, bonito, bonito. Menos mal, porque estaba muy apurado ahí, eh. Vale. Con lo de Spiderman creo que podríamos intentar, eh. Creo que todo el mundo se ha llevado ya lo de Spiderman, eh. No me han dejado nada, chavales. Nos vamos, chavales. Let's go. Por cierto, bonito gesto el de Ariana Grande, eh. Marshmello se lleva la llamita. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Me voy a llevar todo esto. Buah, no sé cómo vamos a ver las cosas, eh. Mira Marshmello, bro. Es que está muy guapa la skin de Marshmello, eh. Y encima también tiene estilos. Es que, de hecho, Ariana tiene estilos. Marshmello tiene estilos. Y Travis también tiene estilos, eh. No me lo puedo creer. ¡Vámonos! Menos mal. Menos mal, bro. Menos mal. Vale, este tío había que matarlo, sí. No me podía matar este tío. Que encima me iba a hacer el líder. No, no, no. A Travis Scott no le haces eso, panita. A Travis Scott no le haces eso. Uy, este quiere movida, eh. Uy, eso no te acuerdo. Uf, menos mal, bro. Ahí fallé muchísimas balas, tío. Fallé demasiadas balas ahí, eh, gente. Uy, se han pirado con el pad. Se han pirado con este pad para allá, seguro. Me llevo la kill. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me ha hecho el lío de una manera espectacular. Marshmello eliminado, gente. Se pira. Eso me complica. Let's go, let's go, let's go, let's go. Esa es muy buena, Travis. Vale, llevo de momento tres kills, eh, gente. No tiene la bomba. Oh, papi, ¿qué es esto? A ver. Ey, va. Bueno. Espectacular, ¿no? Espectacular, ¿no? El meta... ¡Uy, Dios! ¡Ay, Diosito! Mirad cómo vamos. Ojo sin lila, chata. Vale. De momento cinco, eh. Ojo con Ariana, eh. Bueno, me acaban de dar con el franco en el aire. Chill, 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 chill. Bien, bien, bien. Me gusta. No preguntes cómo me ha pegado un francazo en el aire este tío. O sea, no tiene ningún sentido. Vaya pelea allá y arriba, bro. Ojalá les tire a los dos y me lleven a los dos kills. Ojito. ¿Vale? Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Vale, uno muere, eh. Ese muere, ese muere. El que... Hostia, qué alto estaba. ¡No! Vaya torta, le digo. Vale, aquí. Este está pegándose. ¿Bonito? Ay, encima me lleva la llama, bro. Siete kills. Ojo con Ariana, eh, chicos. Mira, otro por aquí. ¡Taca, taca, taca! Ay. What the fuck. Vale, Chilin. Hostia, Travis con la corona, eh. No. Ay, si le daba por ahí. Qué guapo era la delta, bro. No. Bonito, 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 bonito. ¡Bonito! Se me complica, eh. Me piro, me piro. Hay otro aquí. Bueno. Vale, hay mucho lobo aquí, eh. Míralo, qué ratón frío. ¿Cómo estaba, chat? Se está curando. Vale, ahora sí es mío. ¡Uh! Se me va a escapar, bro. No te escapes del travieso, por favor. Nada. Pues, chicos, hay que olvidarse de esa kill. Hay que olvidarse de esa kill. De momento, siete kills con Travis. Me gusta, me gusta, me gusta. Uy, Ariana se me complica, eh. Se me complica Ariana, eh, chicos. Estoy de techo. Me ha reemplazado ese tío todas las paredes, bro. Vale, primero hoguera y después barriles. Ay, qué suerte acabo de tener, bro. Qué suerte acabo de tener, brother. Fua, se me está complicando esta partida de una locura, eh. ¡Ay, no! Pensé que estaba arriba. Madre mía, bro, la partida. Cómo se me está complicando tanto. ¿Le di? ¡Eh, va crack! ¡Va crack! Let's go. Let's go, gente. Muchos mats. Muchas cosas. Vale, bonito. Perfecto. Perfecto, perfecto. Y tiene muchas cosas este, eh. Tiene muchas cosas. Tiene places y de todo tiene este hombre. Está dentro. No veo a nadie. Vamos, Travis. ¿De dónde me están dando, bro? Eres un marrano. Marrano en el árbol, bro. No, no, no. Es que me están guarreando, bro. Muchísimo. Dead. Dead, 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 dead. ¿Quién me está... Qué pesado eres, brother. O sea, me quedan dos disparos solo, eh. No. Let's go. Vamos a ver esto. Let's go. Perfecto, perfecto. Este era el del lanzabolas, ¿verdad? Era el del maldito lanzabolas. No me lo puedo creer. Dime que la cámara no está congelada, bro. ¡Hostia! Chat, mi concentración ahora mismo está... Te puedes imaginar cómo está. ¡Uy! ¡Dios! ¡Dios! Me la he jugado muchísimo ahí, eh. ¡Le he dado! ¡Le di, bro! Me quedan cuatro, chicos. Let's go. Peces, peces, peces. Escudo aquí he visto. Buena, Travis. Muy tocado de vida, chat. Let's go, gente. Let's go. No. No puede ser. No puede ser, chavales. ¿Sabes lo que acaba de pasar? Me estaba secando las manos. No me lo puedo creer. ¿Sabéis lo típico que dejan las manos un momento del mando? No me lo puedo creer. Ariana Grande eliminada. ¡Oh! Let's go. ¡GG, gente! ¡Travis lo hizo! ¡Travis lo hizo, chavales! ¡Espectacular, bro! ¡Espectacular! ¡Espectacular que hizo 12 kills, Travis!